Música Levanta tus manos en esta hora Música Vamos a ir Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso es La muerte Pudo detener Tu poder Para vencer La cruz de lo imposible Ya no hablamos Eres invencible Soberano Y no hay Toda la gloria Toda la gloria Es Toda la gloria Es Jesucristo Reinas con poder Soberano Dicto Dicto Toda la gloria Toda la gloria Da Isto Toda la gloria tremendo y ¡Gracias! ¡Gracias!